En el cafecito financiero del día de hoy vamos a continuar con los tips o consejos que estamos dando 21 consejos para este año 2021 en materia financiera. El primero fue cuidar la salud, bajar de peso es en gran parte una muy buena ayuda financiera. Consejo número dos, planear tus comidas para no desperdiciar comida y no desperdiciar dinero. Tercer consejo, trabajar en pequeñas metas para obtener microtriunfos, satisfacciones y poder llegar a una meta más grande. Y el consejo número cuatro en estos 21 tips para el año 2021 en materia financiera es un reto, es prácticamente un reto. Durante una semana anotar todos tus gastos durante una semana. Los invito a que lo hagamos. ¿Qué tal si a partir del próximo lunes ustedes y nosotros anotamos todos los gastos que tengamos durante la semana? De lunes, lo empezamos el lunes y el viernes podemos leer aquí algunos. Sobre todo los gastos que no son básicos, ¿no? Que el cafecito, que no sé, que salir a alguna parte, que el parking, ese tipo de cosas. Podemos hacer una lista de los gastos y vamos a ver. ¿Por qué? Si uno escribe todos sus gastos en una libreta, en una hoja durante la semana, ¿para qué nos va a servir? Se necesita para visualizar, para ver los gastos y comenzar a ver de dónde va uno a recortar. Hoy mi hija Tatiana me estaba explicando cuando yo estaba hablando de este tema aquí para ponerlo en el programa. Me contó de una chica en inglés que tiene un libro que habla de algo parecido. Tatiana me lo explicó y me pareció muy interesante. Invité a Tatiana y afortunadamente me dijo que sí. La próxima semana va a estar aquí para contarnos el libro que ella leyó y que es una forma más o menos parecida para ahorrar y manejar las finanzas. Entonces, anotando todos estos gastos, vamos a poder ver realmente a veces por dónde se nos va el dinero. Porque uno viendo, uno se toma un cafecito, por ejemplo, en las famosas cafeterías que hay. Y uno tiene una vaga idea de cuánto fue que gasté. Si a uno le preguntan cuántos te tomaste esta semana, uno dice, pues no sé, uno diario o a veces otro ya fueron dos. No sabe. Ah, pero si uno los ve escritos es diferente. Entonces uno puede decir, wow, me tomé ocho cafés durante la semana a promedio de cinco dólares. Ocho por cinco, cuarenta, cuarenta dólares por cuatro semanas, cuatro por cuatro, dieciséis, ciento sesenta dólares de cafecitos. No, con eso me compré una maquinita de café y unas cuatro bolsas de café y me ahorro los ciento sesenta y hasta me sobra. Entonces sirve para visualizar. Entonces es muy importante este tipo de. Visualizaciones de nuestros gastos para poder manejar el presupuesto y eso es muy importante cuando no sé si a ustedes les pasa cuando uno hace como corte y como empezó el año. Entonces vamos a empezar a partir de ahora, empezar como de cero y entonces es el momento de poder cambiar estos hábitos financieros que nos van a facilitar el manejo de nuestras cuentas. Entonces eso me parece que es muy importante y era nuestro consejo para el día de hoy de estos 21 consejos que vamos a dar durante estos primeros 21 días del mes de enero. ¡Gracias!